La NBA ya está de regreso y nosotros con el cuarto programa de la Reta NBA vamos a platicar de los temas que se han dado durante los Juegos de Preparación. Yo soy Carlos Herrera Lullando, productor de contenido para el sitio oficial de NBA México y hoy en esta tercia vamos a mover un poco el balón y le paso la bola a nuestro tirador principal, a nuestra estrella, scout de los MAPS, Lalo Najera. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Gusto en saludarlos una vez más. Súper emocionado de este programa y vamos a comenzar. El 30 de julio, el jueves 30 de julio ya regresa la temporada regular después de cuatro meses y medio de suspensión y también nuestro segundo tirador que también lanza muy bien el balón. Quique Garay, un saludo. Hola, Carlos. Lalo, un abrazo emocionado porque ya vuelve nuestra querida NBA. Y además, Carlos, pasan los días y le seguimos aplaudiendo a la NBA porque la forma en la que NBA hizo las cosas se demuestra es la correcta. Ha hecho las cosas en tiempo y en forma correcto y creo que cada día, cada semana le tendremos que aplaudir más fuerte porque la NBA está poniendo el ejemplo de cómo se tuvieron que hacer las cosas en esta reanudación de temporada. La NBA siempre un paso adelante en todas las ligas deportivas del planeta. Ya tuvimos, hemos visto algunos partidos de los 22 equipos que van a participar en el campus en Disney, pero Lalo, empiezo preguntándote, ¿cuáles son tus primeras conclusiones de estos Juegos de Preparación? Pues mira, la verdad que la NBA ha hecho un excelente trabajo para mantenerlos saludables, que es lo más importante. Creo yo que hicieron algo muy especial con las canchas. Las canchas han movido, han de hecho construido desde abajo todo este ambiente en el cual nos estamos viendo un poco por las redes sociales. No tenemos el acceso, yo sí tengo el acceso a las prácticas de los Mavericks. Sin embargo, creo que hay mucha emoción porque todo el mundo está desesperado por el básquetbol, especialmente la NBA. Y ahora nos van a dar un contenido, nos van a dar un espectáculo estando en casa. Pues todo el mundo bienvenido, ¿no? Así es de que esperemos que nuestros Mavericks sigan adelante. Lo que he escuchado en mis conferencias han sido excelentes. Estamos en muy buena condición, estamos todos saludables y listos para competir por ese cuarto lugar en el oeste. Cuarto lugar en el oeste lo van a buscar. Y es muy interesante porque, Kike, hace unas semanas hablábamos de los Mavericks y tú decías atinadamente, el matchup que tengan en la primera ronda va a ser clave. Y si logran ese cuarto lugar, aguas con los Mavs. Claro, porque los Clippers están teniendo problemas, así es de que prefiero jugar a los Clippers ahorita. Adelante, Kike. Lo que acaba de decir Lalo es bien interesante. Te vas a encontrar con los Clippers. ¿Los quieres de inicio o ya los quieres con vuelo? Y más ahorita que está la bronca de Lou Williams y esta inestabilidad que tienen, a lo mejor hay que agarrar a los Clippers de una vez. Puede ser, no lo sé. A lo mejor hay quien dice, no, yo prefiero irme sin ellos, un buen tema. Entonces el asunto está cómo te puedas mover. Porque la conferencia en el oeste tiene una diferencia muy corta, Carlos. Entre el segundo lugar y el séptimo hay cuatro victorias. Ahí se pueden mover mucho las cosas. Y ahora vamos a trasladarnos hacia la conferencia oeste con otro equipo que ha sorprendido para bien, los Philadelphia 76ers. Kike, ¿tú qué has visto en este equipo en el que Ben Simmons se ve renovado? Y bueno, habrá que ver cómo va Joel Embiid porque se perdió el último partido de preparación por molestias en la pantorrilla derecha. Primero, mi Charlie, te quiero decir que yo a los Sixers los quiero mucho. Es un equipo de los que recuerdo en mi época infantil. Me acuerdo muy bien de Dr. J. Julius Irving. Me acuerdo cuando en su momento tuvieron a Moses Malone. Era un equipo fabuloso. Les tengo cariño. Pero la verdad, a mí Ben Simmons y Joel Embiid, hay una noche que me emociona y la otra acabo diciendo groserías. Se me hacen dos chavos que no han acabado de madurar, ni como persona, ni como jugadores. Mira, tengo muchos años en esto del periodismo. He conocido a muchos atletas del mundo y de México. Y te puedo decir una cosa, la gran diferencia es la cabeza. O sea, tener el físico es una cosa. La cabeza te hace triunfar. Y que hoy a Ben Simmons, con los años que lleva en la NBA, se le cuestione su mentalidad. Y que va a haber un psicólogo porque a veces no quiere tomar tiros. Digo, la verdad, a esta edad, con esas broncas, mejor vete a tu casa, mano. Ben Simmons tiene las mismas proporciones biotípicas que LeBron James. Miren lo mismo, de altura, de pierna, de físico. O sea, Ben Simmons podría ser un LeBron James si se metiera más al gimnasio, si fuera más agresivo. A mí me parece increíble tener tanto talento y tener tanto miedo. Y Joel Embiid, híjole, no lo conozco de cerca, pues me da la impresión de que es el cuate que nunca va al gimnasio, que le da flojera a las rutinas. Con ese físico, otra vez ya se lesionó. Entonces, si Filadelfia sorprende, entendería la razón. Pero si es un fracaso, también lo entendería. A ver, Lalo, ¿qué nos puedes decir de la modificación de Ben Simmons en su juego? Y de las palabras tan duras que también dijo Quique, que las comparto totalmente. No, estoy de acuerdo con Quique. La verdad que los dos mejores jugadores son Ben Simmons y también Joel Embiid. El problema aquí es que no son consistentes y se nota en los porcentajes. Ahora, han mejorado muchísimo. Tienen un poquito mejor experiencia. Hay rumores de que tal vez Ben Simmons no se queda en Filadelfia. Por ahí lo están ofreciendo alrededor de la liga por un cambio. Obviamente están pidiendo a otro superestrella o un jugador igual. Pero eso también se calma un poquito ahora con la liga tomándose un descanso por nuestra pandemia. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí se puede decir es que ellos son los líderes del equipo. Cuando no son consistentes, eso es lo que pasa. La debilidad del equipo de los Steven Sixers está en la defensa. Perdón, está en la inconsistencia. Han mejorado el tiro de tres puntos. Estaba tomando notas vía a jugadores como Ty Bull, que es un jovencito que me encanta. Está tirando 46% de tres puntos. Richardson, 39% de tres puntos. Simmons, 40%. Incluso Al Horford, 37%. Han mejorado muchísimo en esa área. Está en el cuarto lugar de la NBA en tiros de tres puntos. Tiene una versatilidad, estatura y un atletismo increíble. Todo el equipo, en todas las posiciones, individualmente. El problema es que no son consistentes. Es ahí, como dice Kike, los veo un partido y digo yo, wow, están listos para tomar el próximo paso y estar dominando en la conferencia del Este. Sin embargo, me muestran a un equipo totalmente diferente. No sé si es porque son inmaduros, por falta de un entrenador mejor, por falta de un liderazgo, un elemento. Pero creo yo que tienen al equipo ideal para dominar el Este. Sin embargo, no lo hacen. Y a raíz de eso, pues igual que Kike, estoy gritándoles, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no? Y me desespero tanto con ellos porque tienen todo el talento del mundo para poder ganar básicamente la conferencia del Este y están las finales de la NBA. Cuando los vimos en el primer partido de preparación contra los Grizzlies, ya muchas personas que conozco decían, estos Sixers están para campeones. Viene el segundo partido y se van para abajo y pasa eso que estamos hablando, que son totalmente inconsistentes. Un día los ponemos hasta arriba como campeones y otro día están hasta abajo. Pero ahora vamos a hablar un poco de los LA Clippers. La situación por la que están pasando es muy complicada. No han tenido en los partidos a Patrick Beverley, a Montrezl Harrell, a Luke Williams y a Landry Schammett, que son jugadores importantísimos para el esquema de Doug Rivers y que han sido muy funcionales durante la temporada regular. Lalo, ¿preocupa la situación de los Clippers? Me queda claro que a ti no te preocupa, te da un poco de felicidad. Claro, en caso de que nos enfrentemos a los Clippers en la primera ronda, digo, están pasando por un proceso de lesiones. Y ahora con lo que pasó con Luke Williams, que también me molestó un poco, eso es falta de respeto para tus compañeros del equipo, para tus entrenadores y más que nada para tus fans. Yo reitero que cuando jugué era algo especial y tenía el entendimiento más que nada de la presión y de lo que tenía enfrente. Y tal vez Luke Williams no lo sabe porque sí le está afectando a la franquicia. Lo que hizo fue algo fuera de carácter. No invitó a nadie, afortunadamente, pero sí, eso te afecta mentalmente. Ya tienes otros problemas con los otros jugadores. Montreal no está preparado para incluso las prácticas o los juegos de preparación. Tienes otras lesiones. Aquí lo ideal es que todavía tienen ese dúo perfecto en Kawhi Leonard y Paul George. Entonces, no sé si ellos puedan sobrepasar todo eso, pero de que les va a afectar, les va a afectar. Ahora, pudiera Luke Williams no jugar los primeros dos partidos de la temporada, lo cual pues no es mucho porque están en una buena situación. Creo que están en segundo lugar del oeste. Sin embargo, eso le va a afectar a la química del equipo y pudiera afectarles más adelante en los play-offs, en la rotación, en lo que estaba platicando de Filadelfia. Pero no puedo creer que la falta de respeto para sus compañeros que hizo Luke Williams, y lo está viendo como si no fue nada, como si no fue nada. Estás ahí, te están pagando millones de dólares, compórtate. Y más que nada eres un jugador con experiencia. O sea, si fuera un jovencito rompiendo las reglas, claro que eso afecta muchísimo. Y de hecho, le va a afectar a los jóvenes de los Clippers. Van a decir, bueno, que lo hace Luke Williams, porque no lo hago yo, me voy a salir de la burbuja. Al cabo, no lo van a penalizar. Y no va a pasar nada, porque tenemos a Kawhi y a Paul George que van a sobrepasar la primera ronda y la segunda ronda tal vez. Pero sí, de que les afecte, les va a afectar. Y que uno de tus equipos favoritos para este regreso son los Clippers. Pero ahora, ¿cuáles son tus impresiones? Mira, me parece que el incidente de Luke Williams nos puede confirmar que esa remota posibilidad que existía de que Clippers le diera alcance a Lakers, la podemos descartar. Son cinco victorias. Uno decía, a lo mejor, como se enfrentan entre ellos al arranque, decías, a lo mejor Clippers gana luego, luego, reduce a cuatro. Soñábamos, yo creo que con lo de Luke Williams, Williams, olvídalo. Ahora, lo que ha hecho Williams, digo, Lalo es muy educado, yo lo conozco bien, es un muchacho de buena familia. Yo sí puedo decirlo, Serías, que no manche. O sea, no es posible el nivel de irresponsabilidad del equipo, de la salud, de... Pero mira, pues así es como un tema de familia. Siempre tienes en una familia el bien portado, el mal portado, el educado, el rebelde, el discreto, el gritón. Este niño es el mal educado. Afortunadamente en Clippers hay dos muchachos que se llaman Paul George y Kawhi Leonard, que están enteros. Digo, a mí me encantó la... Una de las primeras declaraciones que hizo Doug Rivers cuando llegó a Orlando fue, Kawhi Leonard sin límites, ya no tiene broncas. Si hay alguien que le favoreció estos tres meses, es a Kawhi Leonard. Su problema que tenía está, si no superado, muy mejorado. Y yo creo que con estos dos muchachos, el carro camina, ¿eh? ¿Hasta dónde? No lo sé. El tema es agarrar. Recuerda que la clave de los play-offs es cómo entres a play-offs. Y si a Clippers le toma un mes recuperar su 100%, pero entra al 100%, el equipo está para pelear y yo sigo con ellos. Y además es muy difícil sacar conclusiones después de estos dos partidos de preparación en los que le ganaron a Washington Wizards y a Orlando Magic, donde la mayoría de minutos la tuvieron los jugadores de rotación, que casi no hemos visto durante la temporada regular. Regresamos y vamos a hablar más adelante un poco del estado físico de Luka Doncic y de Ball Ball, a ver qué nos puede contar Lalo. Ahorita volvemos. Si eres un rey del baloncesto, no solo debes portar una corona, sino también unos sneakers de altura. El pasado miércoles 22 de este mes comenzó la NBA con una serie de partidos amistosos. Un día después, el jueves 23, fue uno de los momentos más esperados y que generó más expectativas, ya que los Lakers volvieron en un partido de preparación. Y fue para este momento que LeBron James, sin previo aviso, antes del inicio del partido contra los Mavericks de Dallas, vistió un color verde menta de las Nike LeBron 18, su más reciente modelo de sneakers. La presentación pública nos dio nuestro mejor vistazo al modelo, ya que fue visto por primera vez en los pies de James. A primera vista, este nuevo modelo tiene cierto parecido al anterior. Sin embargo, existen ciertos detalles que lo hacen un par más atractivo y a continuación te contaré. La unidad Air Max está complementada por una unidad de Zoom Air, además de que el tobillo está protegido por una especie de armadura que le brinda un soporte extra. Las herramientas también ofrecen una nueva configuración de amortiguación para respaldar sus habilidades en la cancha. La estructura del calzado está inspirada en los elementos favoritos de King James en sus últimos tenis. Es por eso que parece un mix entre el battle knit de los Nike LeBron 15, 16 y 17. Es decir, lo mejor de cada modelo. La posición de los Bushes es un poco diferente. Una pequeña adorna el dedo de pie y una marca más grande corre a lo largo de la parte posterior de la entresuela en el lado medial. Cabe destacar que para el partido utilizó su modelo Nike LeBron 17 Flavor en tono rojo con negro, unos sneakers que además de ser sugestivos a la vista brindan amortiguación innovadora sin sacrificar estabilidad ni comodidad con una tecnología que permite ofensivas explosivas y una rapidez vertiginosa al driblar. LeBron James no deja de generar expectativa y ya veremos qué sorpresa nos dará el jueves 30 de julio en el arranque del reinicio de la temporada contra los Clippers. Por lo pronto, el público en general tendremos que esperar al mes de septiembre para poder adquirir este gran modelo. Los saluda Annie Ramírez manteniéndolos al tanto del Sneaker World. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Urrutunier, a pegarle a Lalo todo el partido. Se aventó, salió por faltas. No metió puntos. Lo único que hizo fue pegarle. Que te cuentes después, Lalo, cómo acabó y nos ganaron el partido. Siempre tienes un jugador que va a pegarle a la estrella del otro equipo para doblarle. Pues sí, fíjate que lo hizo Puerto Rico, lo hizo Canadá y sí, la verdad que fue un desgaste físico tratando de calificar y sí, estuvo muy cañón. Los golpes, aunque sean pequeños llega el momento en que tu cuerpo tu mente quiere continuar con el juego pero tu cuerpo ya no funciona igual y a raíz de eso vienen las frustraciones con los oficiales con el otro equipo contrario. De hecho, hasta hubo una pelea contra Canadá porque también hicieron lo mismo y me golpearon por detrás incluso no marcaron el foul entonces me desesperé y ya dije no, no manches, me están ganando por 15 puntos y me siguen golpeando y tuve que defenderme de una u otra manera y sí, está muy difícil volviendo al tema de Luka es exactamente lo que le está pasando y sí es donde él está respondiendo de una manera negativa con los oficiales y a raíz de eso pues lo sacan de su juego y ya no es tan eficiente y es donde tenemos que orientarlo y también hablarle y lo hemos hecho, yo lo he hecho con él lo ha hecho Michael Finley lo ha hecho Nick Van Exel lo ha hecho Doug Nowitzki donde le estamos tratando de decir si no te marcan el foul no te preocupes revés a la defensa porque también tiene la responsabilidad de sus compañeros cuando él se desinfla completamente como jugador te desinflas eso le afecta porque tú eres el líder le afecta a los demás y de repente ellos también le sienten una mentalidad de perdedora tal vez y eso no puede suceder en ningún momento así es de que Luka tiene que estar consciente de todo eso porque él es el como lo dije él es el motor del equipo y conforme él vaya jugando los demás alrededor van a ir jugando de la misma manera Buen análisis el que nos dio Lalo al respecto de Luka Doncic y ahora vamos a hablar un poco de Ball Ball una de las mayores sorpresas en estos partidos de preparación Lalo Ball Ball fue seleccionado en el pick número 44 del draft 2019 ustedes tuvieron los Mavericks tuvieron un pick en segunda en segunda ronda y se fueron por el lituano Davidas Sirvidis que no no ha debutado en la NBA y después lo traspasaron a los a los pistons pero tú que eres Scout por qué tardó tanto Ball Ball en ser elegido y no sé si te meta en un poco de problemas pero por qué los MAPS no lo eligieron pues dirá es muy sencillo aquí su debilidad más grande es su cuerpo tan frágil tuvo nada más nueve partidos en la Universidad de Oregon donde jugó muy bien sin embargo tuvo una frisura en el pie izquierdo donde lo lo previnió de jugar el resto de la temporada ha tenido muchas lesiones con su cuerpo tiene una habilidad increíble de hecho hay unas comparaciones de Ball Ball con Sam Perkins incluso hasta Krista Puslinger por la misma estatura desde mi 32 o 2 metros 18 tiene la habilidad de tirar 3 puntos sabe cómo jugar el juego sin embargo todo el mundo le tiene miedo a ese jugador que es tan frágil porque al final es una inversión y es una inversión bastante grande para un dueño y si tu inversión o tu ese jugador no te da frutos y no juega y lo único que haces es gastar o invertirle más al jugador por sus problemas físicos es algo que es preocupante y es la razón por la que se pasa el 44 yo lo tenía en mi opinión en mi draft mock draft lo tenía en el número 22 porque tiene ese tipo de talento ahora si ya te metes de lleno también hay algunas cosas como su actitud tiene una actitud que no era muy buena no tiene la capacidad de seguir el sistema en muchos momentos lo cual se pudiera decir que es un poco rebelde con los entrenadores y eso también se fue metiendo en el escauteo y con los equipos y a raíz de eso pues fue de menos valor y creo yo que es la razón que entró en el 44 sin embargo ahorita como se ve jugando en los últimos dos partidos se ve como un jugador de la primera ronda y creo yo volviendo a a mi situación cuando llegas a un equipo ahí es donde tienes un poco de suerte cuando yo llegué al equipo con con me di cuenta de sus habilidades debilidades entonces yo me enfoqué en la defensa igual volvón con Jokic ya se dio cuenta la fortaleza que tiene Jokic de pasar el balón y él tiene una habilidad de tirar de tres puntos están haciendo una mancuerna excelente pero veremos si pueden mantenerlo a ese nivel o más bien volvón porque yo sé que Jokic puede mantener su juego a ese nivel pero volvón todavía está por verse y los dos primeros partidos fueron excelentes veremos cómo le va especialmente cuando ya comienzan los juegos de verdad porque ahí es donde se vuelve el partido muy físico más rápido y ahí es donde él va a tener que demostrar que pertenece en el nivel de la NBA y que tus impresiones hasta el momento de volvón ya con ya con todo lo que nos dijo Lalo y todo el contexto que nos puso de este jugador africano mira Charlie algún día un día fui a visitar los Mavericks en las visitas que le hacía a Lalo Najera y al equipo y Lalo estaba jalando estaba haciendo pesas y estaba haciendo pierna muy pero muy y cuando acabó y platicamos le dije oye ¿para qué tanto? me dicen no ¿cómo no? cuando estás en la tabla bajo el tablero la fuerza está del abdomen para abajo ganar la posición y defender la posición es del abdomen para abajo entonces ahí está la clave volvón yo te pido que lo analices del abdomen para abajo ¿cómo ves la fortaleza? se ve muy flaco la verdad lo que decía Lalo un físico muy frágil que no te gana yo creo que es un jugador que lo puedes mover y sacar del área fácilmente pero pero estando en Denver no le van a pedir 30 minutos por partido ¿verdad? a volvón le van a pedir de 5 a 10 minutitos por juego y si el señor en esos 10 minutos mete un par de triples que lo está haciendo gana unas 4 o 5 tablas que lo puede hacer y mete un bloqueo 2 es un chorro de ayuda porque además le digo otra cosa Carlos Denver es el equipo que mayor reparte su producción ofensiva Denver tiene 7 jugadores casi 8 que promedian 10 puntos por partido nada más el quinteto titular de Denver te mete 78 puntos por juego compáralo por ejemplo con Lakers que tienes 25 de Lebron 25 de Anthony Davis y luego te bajas a Kuzma que tiene 12 o 13 y no hay otro que meta 10 todos sabemos que en el basketball tienes un día que la bola no entra imagínate que hoy a Lebron el clásico de 0 de 1 0 de 5 1 de 7 uno de esos días ¿quién va a meter los puntos? en Denver tienes un montón de jugadores y si además se suma ball ball con pocos minutos aguas este equipo puede estar mandando otro mensaje de que va a ser de los más peligrosos en playoffs vamos a regresar con el tercer segmento ya Laro nos platicará algunas anécdotas con los sneakers y también hablaremos del partido League Pass de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya volvemos para el último segmento de la Reta NBA y Lalo tú jugaste 12 años en la mejor liga deportiva del planeta vestiste muchos sneakers y actualmente se habla mucho del tema de las zapatillas ¿cuáles fueron tus preferidas? ¿cuáles te acomodaron más? Cuéntanos alguna anécdota que tengas por ahí Tengo bastantes anécdotas desde que estaba en la preparatoria tuve la oportunidad de ser All American acá en Estados Unidos que fue un torneo de Reebok y recuerdo que hasta la fecha no me he puesto un zapato de Reebok porque me disloqué el tobillo derecho y le eché la culpa a los tenis entonces de ahí dije Reebok no es para mí cuando iba a la NBA bueno de hecho en el colegio tuve la oportunidad de vestir los Converse de Chuck Taylor cuando salieron a la moda en los finales de los 90 me gustaron pero sí me me dañaban los pies cuando entro a la NBA sale Nike rápidamente me da un contrato de tres años lo cual tenían a los Shops que tenían los tenis de básquetbol atrás tenían unos resortes pero los odié porque cada vez que brincaba y me topaban los tobillos salía con moretones con rasguños me abría tenía que jugar con calcetín largo porque no podía aguantar los golpes de esos tenis finalmente me voy con la marca Adidas que todavía sigo con ellos hasta la fecha se encargan de mí me mandan tenis me mandaron como 20 pares de los James Harden que no me gustan mucho pero están cool pero te voy a ser sincero los mejores tenis durante mi carrera fueron los Arena Agent Zero el agente cero que era Gilberto Arenas un jugador bastante bueno que estaba con Washington más que nada pero Adidas me sacó unos tenis impresionantes y yo Carlos Quique siempre jugué con tenis blancos porque cuando son totalmente blancos te ves más rápido en la cancha eso fue un tip que me dio uno de los veteranos era Danny Manning que me dijo no, no, no ponte tenis blancos cuando jugaba con tenis negros o más bien dicen que te ves un poco más lento entonces me encantaron estos tenis que afortunadamente la marca Adidas me los siguió mandando por el resto de mi carrera eran tenis también muy bajos porque cuando entré a la liga querían que me pusieran unos tenis de botas que me llevaban hasta las rodillas que no eran muy de fashion pero al igual estaban bien cuando salen los de la gente cero me hacían jugar con más emoción me hacían jugar con una intensidad más más alta y la verdad que me encantaron ahora hoy en día los jugadores se ponen de todos colores antes teníamos un reglamento o eran todos blancos o eran todos negros pero tenía que tener como estaba el comisionado David Stenz el 51% tenía que ser de un color o el otro y todos los jugadores compañeros de equipo tienen que tener el mismo color ahora no ahora te pones un color rosado si quieres que están súper de moda y todas las compañías de tenis están saliendo con ese estilo y la verdad que los jugadores se ven mucho mejor pero volviendo al comisionado Stern la diferencia de él con la diferencia de Adam Silver ahora les da mucha flexibilidad a los jugadores él es un comisionado totalmente representante de los jugadores y por eso la NBA también ha detonado aún más a nivel mundial vamos vamos a ver qué sorpresas nos tienen ahora los jugadores en el regreso de la NBA pero si yo tuviera si fuéramos a echar una reta me gustaría usar los los Kyrie de Bob Esponja los rosas que tú que tú mencionabas tú Kike ¿cuáles usarías? a mí mira yo tengo Miss Jordan obviamente tengo un contrato de exclusividad con Michael Jordan pero ¿sabes cuáles eran los tenis que más me gustaban? unos que usaba Jason Kee unos Nike de Jason Kee que yo creo que fueron el principio de uno de los modelos Jordan esos me encantaban pero también te voy a conversar una cosa yo no era fan de muchos tenis de hecho ahorita tengo solo dos pares de tenis cuando Lalo me acuerdo que una vez Lalo me dijo yo tengo un par de tenis por partido me dan unos tenis por juego y dije no manches 80 pares de parte de tenis ¿qué haces con eso? yo ahorita en su casa tengo dos pares entonces soy más discretito pero pues tengo un contrato exclusivo con Job Man no puedo cambiarlo muchachos discúlpenme hablando un poquito más elaborando en eso Kike cuando estaba con la compañía Nike también fue lo primero que les pregunté ¿puedo usar los Jordan? me dijeron no no los puedes usar al menos de que los quisiera comprar fue la razón también por la que me fui a Adidas Adidas es una familia completamente se encargan de todos los jugadores la verdad que hasta la fecha me mandan lo que yo les pida pero sí los Jordan también estaban en mi mente nada más que no me dejaron usarlos hay una exclusividad también con los jugadores y son muy selectivos con los jugadores vamos vamos a pasar al partido League Pass de la semana no sin antes recordarles que pueden tener una prueba por siete días y si después lo quieren contratar todos absolutamente todos los partidos que restan tanto de temporada regular como de playoffs ahí los pueden ver por cuatrocientos pesos mexicanos y también en el sitio de NBA México pueden encontrar todo el calendario televisivo que pasará ESPN NBA TV y 2DN pero vamos a hablar un juego que va por el NBA League Pass que es el partido con el que regresa la NBA los New Orleans Pelicans contra el Utah Jazz el jueves 30 de julio a las 5.30 de la tarde Lalo ¿por qué le recomiendas a la gente que vaya a ver este juego donde seguramente ya estará Zion Williamson? pues mira Utah al igual que los Pelicans están peleando por un lugar en los playoffs bueno Utah está peleando por mantenerse en su lugar o subir los Pelicans tienen la oportunidad si se van invictos el final de la temporada de entrar al 8 o tal vez al séptimo lugar de los playoffs en la conferencia del oeste entonces me voy a enfocar un poquito más en los Pelicans porque ellos nos están peleando a los Mavericks ese lugar si nosotros perdemos todos los partidos tenemos cierto que no va a suceder porque Luka Doncic y Tristar Pozengues van a responder a este reto tan grande los Pelicans entrarían o Memphis uno de los dos los Pelicans ahorita con Zion Williams tienen excelente habilidad a la ofensiva aquí el problema con ellos es que pierden mucho el balón ¿por qué? porque siempre están buscando una jugada espectacular quieren estar por ESPN por Fox Sports quieren estar en las redes sociales a raíz de eso no hacen que el juego sea simple o no juegan con simplicidad y yo creo que ellos se pueden infiltrar en los playoffs porque va a ser un juego muy importante para los Pelicans al igual que Utah Utah tiene problemas de química por lo que pasó con con Gobert y también con este otro chico ¿cómo se llama? Donovan Mitchell olvidando su nombre ¿quién? Donovan Mitchell Donovan Mitchell tiene un problema de química creo que no se están llevando muy bien especialmente fuera de la cancha y creo yo que también tienen que salir a jugar de una manera correcta sin embargo no sé si eso les vaya a afectar a ellos pero lo que sí te puedo entender dar a entender es de que el entrenador Snyder tiene problemas internos con el equipo de Utah sin embargo cuando entras a la cancha todos los problemas se quedan afuera y todo se vuelve una competencia y la mentalidad cambia así de que esperemos que eso suceda con Utah pero en cuestión del roce los equipos son similares tienen muchísimo talento obviamente Utah tiene más experiencia de 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 playoff y van a salir como leones a ganar los pelicans así que va a ser un excelente partido recomendado a todos porque sí la verdad comienza la emoción de la NBA y ya comienzan los verdaderos golpes para poder avanzar en los playoff Quique tú qué le dices a la gente para que vea este enfrentamiento mira hay una frase en inglés muy buena que dice la NBA es un juego de matchups cuando el señor es matchup es duelos personales es choques cuando el señor Zion Williamson quiera meterse al área rival se va a encontrar con el dos veces Defensive Player of the Year Rudy Gobert y se va a poner muy bueno porque Gobert no solo tiene la estatura tiene el físico y tiene la actitud va a ser muy interesante a mí me llama la impresión me llama la atención cómo Pelican se mueve tanto por Zion realmente analizas a Pelicans con Zion y tiene unos números gran ofensiva pobre defensa pero pones a Zion y Zion mejor en un mundo de hecho Pelicans es top 10 en defensa con Zion dentro sin Zion se baja una de las tres peores defensas entonces un jugador que mueve mucho a este equipo imagínate nada más mi Charlie se arrancan los playoffs y nos regalan un Pelicans Lakers Pelicans Clippers Dios mío para eso estamos los fanáticos para ver esos duelos ojalá se ve no quiero echarle mala vibra ni a Memphis ni a ningún equipo de los que están peleando ni a Portland pero tener a Zion en playoff y en un cruce Lakers o Clippers sería un deleite Lalo Quique algo más que les gustaría agregar y ese enfrentamiento que menciona Quique Pelicans Lakers uff 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 pero nos faltan 7 8 partidos por jugar de temporada regular y tienen que salir invicto si no van a estar en casa los Pelicans viendo a Lakers contra Memphis o contra otro equipo y eso no me gustaría nos queremos a los Pelicans pero bueno ya veremos esta es la emoción de la NBA y todo puede suceder en este momento y estoy súper ansioso de ver los partidos 30 de julio guarden la fecha primero Utah Jazz contra New Orleans Pelicans y después Clippers contra Lakers que será transmitido por TUDN ya les comenté en el sitio oficial de NBA México pueden encontrar toda la programación televisiva y Lalo primero desearte lo mejor y también mucho éxito a los Mavericks y veremos ojalá les vaya bien en estos playoffs Te agradezco Carlos sé que nos va a ir muy bien la buena vibra les estoy mandando desde acá ya que no pudimos ir a Orlando sin embargo los Mavericks los Lakers los Clippers Milwaukee Toronto Philadelphia hablamos de Philadelphia estoy muy emocionado de que nuestra temporada finalmente comience Y Quique la siguiente semana le pedimos a la gente que no nos deje de ver ni de escuchar porque ya platicábamos un tema que seguramente les va a aprender demasiado ya son son dos contra uno pero veremos si aquí en esta esquina podemos resistir Quique Claro que sí mi Charlie con mucho gusto la NBA es la liga que mejor ha preparado este regreso vienen duelos muy parejos esta NBA se diferencia a la que conocemos que no hay ventaja en local esto es un mundo de diferencia y se va a traducir en duelos muy parejos ya que lleguen los playoff Charlie recuerda lo que te voy a decir Lalo récord de series de playoff a siete partidos acuérdense de mí todo está sumamente equilibrado y te repito el que no haya casa marca esa diferencia y nos esperan duelos de gran aladino que bueno que estamos de regreso ya fijé ese tweet en mi perfil para ver el balance terminando los playoffs señores les agradezco mucho y gracias a todos por seguirnos en el cuarto episodio de la Reta NBA a la Reta NBA la Reta NBA es una chica y gracias a todos Gracias.